Te sienta, te sienta, te sienta, te sienta. Que sienta, que sienta. Siéntate, siéntate. ¿Dónde está la puerta que viene grabada? De la esquina. ¿Por qué estaba robando el motocard? ¿A el pato del movimiento? Sí, la otra vez. ¿A este entonces? ¿Este es? ¿La denuncia? ¿Por qué? ¿Usted la agarró, maestro? ¿Usted la ha agarrado? No, vale, le hemos agarrado. El lunes pasado, un joven universitario estuvo a punto de ser linchado por los vecinos de la cuadra 3 del Giron 9 de abril. El mismo negó ser el supuesto ladrón de vehículos menores. Stalin Joel Tuanama Montenegro fue detenido por los pobladores del sector como sospechoso y le dieron una paliza. El estudiante negó tener algo que ver con el robo de vehículos menores. Contó lo que sucedió la terrible madrugada de lunes. Fuimos a la discoteca Anaconda, a bailar un poco, a beber unas cervezas. Estando en la discoteca, nos encontramos con sus amigos de él. Estuvimos bebiendo hasta una cierta hora. La pasamos bacán, ¿no? Todo era diversión, todo era bacán, tranquilo. Resulta que mi amigo se quiere ir porque él tenía compromisas al día siguiente. Y yo, este, decido quedarme y entonces él me dice, bueno, yo me tengo que ir. Entonces le digo, bueno, está bien, ya no hay problema. Yo me quedo en la discoteca con sus amigos. Pasaron 45 minutos, aproximadamente una hora, y ellos se retiran, pues, ¿no? Y yo me quedo solo. Yo decido dar una vuelta y me encuentro con otro amigo. Es ahí donde yo, este, empiezo a ver con él, con su niñita enamorada. Y entonces, en ese momento, este, es donde yo prácticamente pierdo el conocimiento. Yo dejo de acordarme, ya no recuerdo qué fue lo que pasó después. Asimismo, Tuanama Montenegro dijo que solo se acuerda que al retomar el conocimiento, se dio cuenta que se encontraba engrilletado en la comisaría de Tarapoto, donde le indicaron el motivo del porqué se encontraba detenido. Yo entro en la comisaría con las grilletas aquí, marrocadas, y sin zapatillas, sin zapatillas. Y había un joven con su chica, mejor no debe ser su señora, me preguntaban por una moto. Yo le dije, no sé dónde está tu moto, le dije. Y me decían, por qué robas yo, por qué robas yo, me decían. Y yo le decía, no, bueno, yo decía, no entiendo. Y bueno, entonces, este, me movilizaron a otro lugar y me volvieron a traer. Me hicieron una serie de preguntas. El policía me dijo, este, se te ha encontrado empujando una moto, un vehículo. Y entonces, este, los vecinos te han, te han, te han, este, agarrado. Y, entonces, este, te hemos traído aquí a la comisaría. ¿Recuerdas dónde te han agarrado? ¿En qué giro? En ese momento, yo no recordaba nada. ¿Has tenido conocimiento? Ajá. Yo, este, el policía me dice que a partir de las cuatro de la mañana, cuatro y media de la madrugada, me dice, este, el chico va a retirar la denuncia. Retira la denuncia y yo pensía, o sea, yo viví un trauma, ¿no? Porque decía, no entendía lo que estaba pasando. Decía, ¿qué pasó? Yo, sí, decía, pero quiero acordarme, quiero acordarme. No lo hacía, no podía, en otras palabras. El estudiante refirió que tampoco recuerda quienes lo agredieron, pero le hicieron brutalmente que le rompieron las cejas y le golpearon en las costillas y la cintura. Yo, cuando tomo conciencia y me veo en un espejo, pues sí, ¿no? Estaba, esta parte está, tengo acá una, un corte y acá la parte de la, bueno, acá va así. Acá sí tengo un corte y tengo un corte acá. Por eso que tengo así vendada la... Y también me doy cuenta que acá en la espalda me duele horrible, acá. Acá me duele horrible. Lo toco y es como se endormece. Y me dificulta al moverme así para acá. Con este sí normal, ¿no? Pero acá sí me duele horrible, me da unos punzones, unos cincones. Y bueno, me ha raspado acá, ¿no? Me ha raspado acá, bueno, los codos, los codos, los hombros también. Este, yo, cuando me trajeron a casa, yo me sentí aliviado, pues, ¿no? Tranquilo y bacán. No acabó ahí la tortura o la pesadilla, se podría decir. Al día siguiente me doy cuenta de que habían sacado un video sobre mi caso. Y me estaban... Ahí me llego a enterar de que sí, realmente, este, los vecinos me habían propinado una golpiza. No fue solamente una persona. Hubieron varias personas involucradas ahí. Eh... Y luego también, eh... Mis pertenencias. No estaba mi celular. Tampoco las zapatillas. Tenía un reloj. Tampoco el reloj. Y mi dinero, ¿no? Eh... Yo... La verdad me indigné. Toda mi familia se indignó. Dijo, ¿cómo es posible? ¿Qué ha pasado? Entonces, yo... Este... Yo, en realidad, estoy aquí para decir que... En ningún momento he tenido la intención de... De hurtar esa moto. ¿En algún momento has estado involucrado en un hecho delictivo? ¿Tienes algún antecedente policial o judicial? Eh... Bueno, este... No puede ser involucrados en cualquier hecho confuso. Entonces, yo me siento un poco triste, ¿no? Porque la imagen ya ha sido manchada. Pero a mí me gustaría... Eh... Decir a las personas... Que... Que tal vez esto me pasó a mí... Y tal vez mañana, tal vez te pueda pasar a ti. Si vas a salir... En todos los casos... Tienes que... Tomar todas las medidas necesarias. Debes ajustarte con buenas personas. Y si ya te divertiste... Y si ya tomaste... Pues retírate, ¿no? Sano y tranquilo. No esperar a que... Pierdas el conocimiento... O... Tal vez... Amanezcas en lugares que ni te acuerdes.